... Yo soy Juan Aldazoro, el propietario del restaurante Almacén de Ramos Generales... ...de la ciudad de San Antonio de Areco... ...distante a 120 kilómetros de Buenos Aires. Bueno, en el almacén nosotros estábamos hace 11 años... ...estamos instalados en una casa que es de 1850... ...una de las casas más viejas del pueblo... ...hemos tratado de mantener el estilo... ...haciendo un popurrí de un montón de cosas antiguas... ...para que cuando la gente entra... ...se traslade un poquito en el tiempo... ...a lo que fue un almacén de Ramos Generales. Bueno, el nombre tiene que ver con... ...con las antiguas almacenes de campo... ...donde la gente se proveía de todo... ...que es lo que hoy viene a ser un supermercado... ...eso eran las almacenes de Ramos Generales... ...rememorando todo eso fue el nombre del negocio... ...y la ambientación. Nosotros tenemos una carta que no es muy amplia... ...pero es tratando que sea de la mejor calidad posible... ...los productos que tenemos, frescos... ...no muy rebuscada, pero con sabor... ...y con algunas especialidades... ...tenemos parrilla... ...y además algunos platos de cocina elaborados... ...hechos por nosotros... ...tenemos a base de pescado, a base de conejo... ...hay un plato vasco... ...que también es muy característico nuestro... ...porque somos de ascendencia vasca... ...y ese es el caballito de batalla nuestro... ...postres caseros... ...con algunas particularidades también... ...y además de los sabores... ...fundamentamos nuestro negocio en la atención... ...eso es lo que más nos reconoce la gente constantemente... ...es el tema de... ...cómo han sido atendidos... ...y cómo se han sentido mientras estuvieron acá. ¡Suscríbete al canal!